¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Dena y yo no es un nuevo video, bro. Me lo regalaron unas personitas increíbles que quiero mucho. Hace tiempo yo había puesto en mi Instagram una encuesta, por así decirlo, en donde yo les había preguntado que hay algo muy característico en mis videos ya hace un tiempo, que es este librerito. Bueno, el librerito es un buró donde guardo mi ropa. Pero no solo ropa, también tengo unas cositas por aquí, unos libros y esas cosas. Pero no es eso lo que les voy a mostrar, sino lo que hay detrás de él, o sea, encima de esas pequeñas cositas, esos detallitos que ven ahí atrás ustedes a veces en los videos, los detalles que están ahí. Algunos me preguntan, oye, ¿y qué es eso que está ahí atrás? Eso que se asoma, eso que se ve por ahí, ¿qué es? Entonces, en este video se me ocurrió, o sea, por eso hice la encuesta, de que si les gustaría conocer, claro, tal vez no tan explicado, o sea, detalle cada cosita, pero a grandes rasgos, ¿qué es eso que está atrás de ahí? Porque poco a poco yo le he ido dando más forma a lo que hay acá atrás. Son ciertos cositas, algunas son regalos, o sea, cositas así que yo he puesto, lo acomodado aquí en la parte de atrás, que cada cosa, o me recuerda algo, o significa algo, o me recuerda algún momento, ya saben cómo soy, ya me conocen. Así que le doy cierto significado a las cosas. Lo que vamos a hacer en el video de hoy, vamos a ir explicando a detalle, más o menos un poquito las cosas que hay allá atrás. Y pues, bueno, igual les estaré haciendo unas tomas medio épicas por ahí, ¿no? De los objetos que hay por acá. Así que espero que les guste este video. Vamos a empezar, bro. ¡Suscríbete! Ok, este video creo que no va a quedar largo, es un video cortito, porque pues igual les voy a mostrar solo esta parte, o sea, no les voy a mostrar más. Así que vamos a ir viendo detalle a detalle qué es cada cosa que hay aquí en el buró, en este, pues sí, en este mueblecito, ¿no? ¿Ese buró se podría llamar? Cómoda. De este lado tenemos nada más y nada menos que una lupa. Esta lupa me la, si no mal recuerdo, hasta donde yo tengo buena memoria, y de todos modos aquí hay una personita que me va a decir si sí o no. Esta lupa me la compraron cuando yo estaba pequeño, específicamente en el parque central de aquí de la ciudad, en una feria de libros, si no mal recuerdo, en una feria de libros. En ese entonces era, yo tenía, calculo, nueve años tal vez, ocho años, por lo tanto María tenía seis años, más o menos. Entonces mi hermana y yo era de que si nos compraba algo a uno, a una persona nos tenía que comprar al otro, o sea, teníamos, éramos muy pleitistas en ese sentido. Entonces recuerdo que vimos esta lupita y nos gustó. No teníamos un objetivo con tal para comprarla, siempre nos gustó. Y ya, así que me la compraron ahí en el parque central, en esa feria de libros. Ahora, esta cosa que hay acá, esto no lo pueden ver, ¿sabes, hermanos? Ok, aquí tenemos esta libretita, esta me la regaló mi mamá, los Beatles. Esta libretita me gusta mucho por lo mismo que está hecha a base, pues, de madera. Quiero pensar que, o peguera papel seco. Él dice que está muy bonita, ¿no? Y qué anoto en esta, se podrán preguntar muchos. Obviamente no verán qué hay escrito en ella, porque yo hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hace poco había publicado en Instagram, no, no creo que fue en Twitter, que había yo puesto que a veces, aunque no lo parezca, soy una persona que le gusta escribir. Mis papás no creerán eso, ellos pensarán que no. Pero muchas de mis cosas las escribo en mi celular, en notas, cuando estoy, no sé, medio reflexivo, medio inspirado. Escribo en mi celular, en las notas, y después de eso lo paso a esta libretita. La gran mayoría de esas cosas no las he publicado, y hasta el momento dudo hacerlo muy pronto, porque todavía es como de que, no sé, no sé, todavía no me siento como que listo para publicar las cosas que salen de mi corazón, en el sentido de escribirlo todo eso, ¿no? Entonces, pero en esta escribo tanto esas cosas que yo pienso a veces, o también escribo muchas ideas de videos, justamente, pero no de videos como los videos que ustedes ven de reto de tal, o explorando tal lugar. No, son más ideas de videos que ninguno de esos videos los he grabado ni han salido. Son videos más como pequeños cortometrajes. O sea, son videos con historias que ninguno de esos videos los he realizado. Están ahí en un proyecto que muy pronto espero que vea la luz. Pues aquí tenemos esto, que aunque muchos, tal vez algunos sí sabrán qué es, pero créanme que hay otros que no tienen idea por qué. Porque muchos de mis chicos, de mis niños que me están viendo seguramente, no saben qué es esto. ¿Por qué? Porque hubo hace poco un concurso de altares en donde yo llevé algunas de mis cosas de acá, llevé esto y muchos de mis chicos no sabían qué era, o sea, no sabían qué era. Inclusive yo les dije, bueno, piénsale por la forma, ¿qué crees que es? Y no daban. Resulta que esto, para los que no sepan, es una plancha. Esto era una plancha, bueno, era una plancha que se utilizaba mucho. ¿En qué tiempo? Hace unos 50 años. Más o menos unos 50 años que ustedes ahora en sus casas tienen, con el que se conecta de manera eléctrica. Bueno, antes esto se utilizaba para planchar. El procedimiento era fácil. Abrías acá, ponías aquí carbón y pues esperabas a que se calentara lo suficiente, que estuvieras bien caliente, aquí echabas carbón, agarrabas, cerrabas y vámonos a planchar tu ropita. Creo que eso era todo, ¿no? Entonces con esto se planchaba prácticamente. Entonces esto prácticamente yo lo obtuve de, lo robé, de la sala de mis padres. Mi papá es una persona que le gusta mucho, al igual que a mí, coleccionar cosas viejas, antiguas. Entonces esto pues él lo trajo. Creo que fuiste tú o quién fue. Sí, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente me lo robé por ahí y aquí lo puse en mi cuarto. Porque dije, bueno, ya tiene varias, tiene como cuatro de estas. Entonces dije, una que le haga falta, pues no pasa nada. Luego tenemos por acá esto, que es un cuerno de vaca, de vaca o de toro. Vaca. Este cuerno, este sí es mío, o sea, porque muchas cosas que están acá, estoy seguro, ya estoy viendo la cara de mis papás de que te robaste, ese es mío. Lo encontré, pues literalmente como a unas cuadras de mi casa. Me gustó muchísimo. Lo encontré cuando yo era muy niño. O sea, mi emoción al ver esto, creo que pareciera que yo hubiera encontrado un hueso de dinosaurio. Entonces, obviamente, después supe que era de vaca, ¿no? Pero yo según era de un animal así salvaje. Ahora, esto que está acá. Este es algo, tiene una historia muy graciosa, porque aquí les va. O sea, toda mi familia, mi hermana, el perrito, mi mamá, mi papá, dicen, ellos dicen, hasta el propio, mi propio padre que fue quien me lo regaló. Exacto. Dicen que este no es mío. Dicen que, dicen que este es de mi papá. Y obviamente sí era de él, pero él me lo trajo una vez de regalo de tapa chula. Él me lo trajo una vez de regalo de tapa chula. Él ya no se acuerda, lo entiendo. Mentira, he prestado. ¿Recuerda? Pero bueno, él dice que es él. Entonces, este, pero quiero contar un poquito de la historia de esto. Este cofre, sí, como cofre alcancía, él lo usaba para guardar sus ahorros, ¿no? De cuando eran pequeños, ¿no? Sí. Mi abuelo. Ah, su abuelo, imagínense. O sea, mi bisabuelo. Me da mucho la atención porque cuando yo, yo soy una persona, creo que soy, me atrevo a decir, de la persona de mi familia más ahorrativa que hay en la familia. Yo sí soy una persona, inclusive hasta a veces mi mamá me dice que soy un don cangrejo o un magpato porque no soy de gastar el dinero. O sea, soy muy, 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 muy ahorrativo. Pero lo que sí me llamaba la atención era que cuando me dieron o cuando vi este cofre dije yo, bueno, ¿y cómo le haces? Porque según alcancías no se abre hasta que lo, pues tengas ya el dinero suficiente y lo abres para que no te ganara la tentación. Pero yo dije, ¿cómo haces esto con esto? Porque, o sea, abres esto y ya puedes sacar lo que sea, ¿no? Entonces era como el que yo, yo siento que esta era tenía, andaba mucha tentación de estar sacando el dinero. Este cofre, ahora, ¿qué hay acá? Bueno, lo que hay acá es nada más y nada menos que esto. Aquí guardo mis anillos, los que ya vieron en algún video, pero hay algunas cositas que, pues, no son los anillos. Entonces, rápido les voy a mostrar. Este, por ejemplo, esto que están viendo acá, me lo regaló uno de mis pequeños llamado Paul. Gracias, Paul. Este es un, este es un colmillo que me dio, tiene como una especie de dragón chino por ahí en la parte de acá. Y está muy padre. O sea, inclusive a mí me gustaría cambiarlo por una, yo soy más de usar como que cadenas, cadenas. O sea, no, no soy mucho de usar de las, de los collares de tela. Claro que no estoy diciendo que me gustó, me fascinó. Pero me encantaría cambiárselo para una cadena de, una cadena, cadena. Entonces, este, pues bueno, pero está muy padre, la verdad. Algo más, así que no ustedes, ah, bueno, esto, que de seguro padre. A las alturas de este video ya vieron el video del docenario de la peregrinación que hicimos con, con Jaime. Pues aquí está la cruz, la que ustedes vieron que me regalaron los peregrinos. Es algo que Dios, yo veo valiosísimo desde que me lo dieron. Entonces, este, pues ya ahora guardo en este cofre que aquí guardo cosas así de madridado importantes para mí. Pues ahora aquí está esta cruz y que Dios, si Dios me lo permite, me la pondré el próximo, este, 2020. Que de seguro es cuando ya esté saliendo este video. Pues para la siguiente peregrinación, ahora sí, desde el día 9. Esta cruz también me la dieron igual en la peregrinación. Esperen, no, es que ya quiero desenredar. Esta es otra cruz que también me puse, me la regaló una gran amiga llamada Mari. Esta me la regaló para la peregrinación también. Y este me lo regaló Pau, me lo regaló una de mis amigas que de seguro ya han visto. Este es de Jade. Y dicen que, no, esto no es Jade, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? Esto no es Jade, no, pero tampoco es ámbar. Bueno, no me acuerdo. ¿Obsidiana? Es, esta es una piedra de obsidiana. Dicen que estas piedras de obsidiana absorben la mala energía. Y pues prácticamente te, cuando te la pones como que te hace estar bien, según la piedra de obsidiana, pues te ayuda a absorber la energía negativa. Los anillos que ya conocen, bueno, este anillo no lo conocían. Este anillo es un anillo de león que me lo regalaron dos chicos llamado Iker y Leonardo. Aquí está, chicos, ya vieron que sí los mencioné. Este anillo que me regalaron ellos fue muy bonito porque me dijeron, yo, saben que a cada anillo que yo tengo les pongo un significado. Este anillo que me regalaron me dijeron que era de un león porque ellos ven, para ellos el león representa fuerza y representa, este, ¿qué otro valor me dijeron? Era el de, así, mucha rectitud. Y dicen que esos son valores que ellos ven en mí y me ven como ejemplo a seguir. Para mí fue súper especial que me regalaron un anillo, entonces, y más por el significado que ellos me dijeron que le dieron. Así que, pues, está, es algo ya muy valioso. Ya de ahí los anillos que ya conocen, de ahí tengo, pues, otros como, este, vijes, estas cosas, este, que nada más ya para terminar esta pequeña parte hay un vijen. No sé si algunos recordarán mis primeros videos, bueno, no ni mis primeros, no tiene mucho, pero ya unos videos de hace ya un rato. Entonces, yo siempre salía con mi cadena, mi cadena con una cámara de, de película. Amigos, perdí esa cadena y hasta la fecha me duele recordar eso porque era una de mis cadenas más bonitas. Pero cuando yo compré ese dije, compré eran dos díjes, era el de la, el de la película y el de una cámara de video. Me queda todavía este dije, todavía sigo buscando una cadena, voy a comprar una cadena para tener nuevamente mi cadena. Que no es la original, no es la primera, pero pues venía, lo compré al mismo tiempo, entonces, este, es como si tuviera la cadena. Pues ya buscaré una cadena para, o si alguien me quiere regalar, se acepta que me regale. Todo lo que he guardado aquí son cosas así muy, 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 muy sentimentales, con valor sentimental muy grande. Lo que también guardo aquí en esta caja son todas mis pulseras. Ah, que también esta pulsera que están viendo por acá, esta pulsera, pues no está enfocado, ¿no? Sí. ¿Seguro? ¿Qué? Esta pulsera, pues es una pulsera que me la regaló otro de mis chicos llamado Emiliano Flores, de un lobo. Y es un valor igual muy, muy grande que ya le di a esta pulsera y me la pongo siempre. Así que, pues. Tenemos una calaverita, esta me la dio el perrito. A mí soy gran fan de las calaveras. Mi mamá nunca le ha gustado como tal las calaveras que yo tenga muchas calaveras, pero a mí me fascinan, me encantan. En anillos, en pulseras, en imágenes, lo que sea. Las calaveras porque, y obviamente las calaveras que también tienen adornos mexicanos, siempre me ha gustado. Esta me la trajo el perrito de Puebla. Al igual que esta máscara, esta máscara que ustedes están viendo, es una máscara que el perrito me la compró igual en una especie de bazar, creo. Y, pues, igual está muy bonita. Esta sí no sé qué significado tendrá porque ella no dijo que no sabía ni ella. Entonces, pero este sí, esta que ustedes están viendo acá, este es de un dios, como pueden ver, de este lado tiene una cara medio humana y aquí en el lado de la muerte. De hecho, es el dios de la vida y de la muerte, por eso es que tiene dos caras. Esta, esta es una, esta también tiene un valor muy, muy grande. Les voy a decir esto de manera rápida, es un, esto es, vamos a decirlo, es un objeto original de Jerusalén, de Tierra Santa. Esta, este objeto a quien le perteneció, le perteneció a un sacerdote que en paz descanse, se llamaba Raúl. Y resulta que cuando yo conocí a ese sacerdote y siempre fue de los sacerdotes que mejor me caían, porque era muy, no sé, era muy buena onda, era muy gracioso. El chiste es de que cuando sacaron muchas cosas de su cuarto donde él vivía, donde él dormía, pues uno de los sacerdotes que también me llevo muy bien con él, dijo que si quería alguno de los objetos que había ahí. Entonces yo dije, ah, pues bueno. Entonces vi este y me dijo que este, el padre Raúl lo había traído de Tierra Santa. Entonces es una especie de, ¿cómo le llamarán estos? Pues candelabro, no sé si es el nombre correcto, pero sí, de hecho ya se le cayó un pesito. De nuevo, este trompito es como una especie de pirinola. La verdad es que este trompito yo lo vi, me gustó y me lo dio esta persona porque a mí me recuerda mucho a la película de Inception de Christopher Nolan. Me recuerda mucho al trompito que juega, que pone a rodar Leonardo DiCaprio en la película. Entonces cuando lo vi, fue lo primero que me recordó y pues prácticamente por eso fue que lo quise yo. Entonces este, pues esta persona me lo regaló. Entonces fue algo muy especial también para mí porque pues me recuerda a la película como tal, es una de mis películas favoritas. Entonces ahí lo, y a veces lo dejo aquí así que se quede, me voy del cuarto y hay que quede rodando. Bueno, ahora este, este carrito, este carrito que están viendo por acá, este prácticamente me lo regaló, este sí me lo regaló mi papá. Este lo trajo, si no me equivoco, a ver déjame adivinar, aquí está él, fue de Perú, fue de Guatemala, de Guatemala. Este es un, este es una combi que me la trajo de Guatemala. Mi papá antes era de salir mucho de viaje y casi siempre cuando yo estábamos pequeños nos traía algo, algún detallito, algo nos traía de los lugares a los que iba. Y este me lo trajo de Guatemala. Entonces siempre era, recuerdo que era cuando él venía, era como de que, obviamente la alegría de verlo, pero también como todo niño, de que sí que trajo algo, ¿no? Entonces era de que siempre estábamos felices de que si nos traían algo, ¿no? Entonces este fue de Guatemala. Esto que está por acá es muy interesante porque les digo, siendo muy honesto, no sé cómo llegó acá, no sé de quién es. ¿De dónde me la diste? Traje del campo del Blue Compester. ¿A poco? Dicen que la saco del club campestre. Bueno, pues son dos pelotas de golf. Yo no recuerdo, ¿cuándo no la diste? Esto, si madre estás viendo esto, discúlpame madre. Esto, aunque creo que este no es de mi mamá, creo más que es de mi papá. No, porque allá abajo hay otro. Aparte es el de allá abajo, allá abajo está el de mamá. Entonces, esto, chicos, para si alguno no sabe, pero yo creo que todos saben que esto es una cantiflora, obviamente para guardar tu agua. Esta, yo creo que es de mi papá, aunque mi papá diga que no, porque la de mi mamá está allá abajo, porque mi mamá, yo inclusive le pedí que si me regalaba su cantiflora y me dijo que no. Y allá está abajo, mamá, si estás viendo esto, esta no es la que está abajo. Esta es otra que yo encontré en una especie de, vamos a llamarlo, no sé, no es un ático, pero vamos a ponernos medios alzaditos y vamos a decir que lo encontré en un ático. En un montón de cosas arrumbadas que iban a sacar, entonces yo encontré esto. Mis papás, ambos son biólogos, entonces ellos eran de que hacían muchos trabajos de campo cuando estaban estudiando. Obviamente, pues para en ese tiempo las cosas eran muy, este, por ejemplo, ya en cámaras para tomar fotos, pero eran esas cámaras de rollo. Y también era de un biólogo que sale al campo a trabajar, pues es de que carga siempre su cantiflora. Entonces esta, a mí siempre me han encantado esas cosas como de excursión, esos artilugios de excursión siempre me han encantado. Este es uno de ellos, realmente me gustó. Entonces yo sé que ya no lo iba a utilizar, así que, porque pues, ¿para qué la vas a querer, no? Entonces aquí la agarré y la puse acá. Tenemos este, que igual este fue un regalo de mi papá, que este sí me lo dio de Perú, ¿no? Este sí es de Perú, porque pues la imagen sí creo que es una imagen de Perú. Esta me la trajo de Perú, es igual para un portalápices. Esta cosa es de, es como una imagen, una figura que en Perú, la verdad, desconozco el nombre de la figura como tal, pero pues es de Perú, es un portalápices. Y yo le puse estas plumas, que estas plumas, de hecho, estas sí yo las encontré. Esa me gustó muchísimo. Esta era una, antes teníamos nosotros un gallinero. Bueno, tenemos y tenemos gallinas, tenemos pollos, todo. No creo que haya sido de una gallina como tal, porque está demasiado grande, porque entonces las pude estar muy pequeños. Entonces no creo que haya sido de un pollo. Pero esta sí me gustó. Igual en la cámara no lo van a lograr apreciar, pero tiene una especie de color negro acá y azul acá. No lo van a ver en cámara, yo estoy seguro, pero es el color que más o menos tiene la pluma. Esto es lo último. Esto es un tripié. La historia de este tripié está muy gracioso, porque este tripié, obviamente, como siempre lo ven ustedes en los videos de fondo, nunca lo utilizo. Lo usaba al inicio, después dejé de utilizarlo. ¿Por qué? Porque es un tripié que ya no sirve como tal, o sea, está prácticamente ya roto, tiene muchas fallos. No me arriesgaría a poner mi cámara ahí. Bien, quiero decir también, es un tripié que no era mío, no lo compré yo inicialmente. Este tripié yo lo pedí prestado con un amigo y resulta que una vez yo iba a clase de inglés en las tardes y no sé por qué, ya no recuerdo por qué yo llevaba el tripié a la clase. Te aseguro porque o venía de la escuela o iba a hacer algún trabajo después, no lo sé. El chiste es que yo estaba en la clase de inglés y uno de los compañeros de la clase, sin querer, pues pasó trayendo el tripié y lo mandó a volar y lo rompió. Rompió la parte de la patita. Entonces yo en ese tiempo lo sufrí porque pues no era mío, estaba prestado. Como mi papá me llevó a intentar arreglarlo con varias personas que según lo podían arreglar, nadie lo pudo arreglar porque pues prácticamente son piezas que vienen de fábrica. Entonces lo que opté fue por comprar un nuevo tripié. Compré un nuevo tripié, casi igual a este, se lo di a mi amigo, le dije lo que pasó y yo me quedé con esto. Al inicio sí servía, al inicio no estaba así roto de acá. Al inicio sí le podía poner la cámara, por eso es que antes sí usaba esto para grabar mis videos. Entonces pues prácticamente con el tiempo se fue desgastando, se fue rompiendo más y más, así que ya no me arriesgué a poner la cámara ahí. Pues para colocar mis sombreros, en este caso que son dos, este, que este lo compré en México, específicamente en la colonia de Coyoacán, cuando fui al viaje con mi hermana, solitos los dos. Entonces pongo este aquí y este también, que es el que compré en San Cristóbal de las Casas. Este pues lo ponemos acá también y ya. Estos son los tesoros o objetos que hay en mi buro, en mi mueble como tal, de que me sirve de fondo de los videos. Entonces son como cositas que le van dando forma. Y esto, si una vez, si pidieran que me describiera con objetos, sería esto. O sea, a mí me encantan las cosas viejas, las cosas antiguas, las calaveras. Todo eso, la gran parte de lo que está acá me describe. Por lo mismo que el libro, la libertad, me gusta escribir, me gusta imaginar cosas y plasmarlo. Los anillos, las pulseras con los significados y todo esto que está en el cofre. La fotografía representada por el tripié. Yo los sombreros diría que por el hecho de viajar, me gusta viajar. Entonces pues nada, creo que todos estos detalles o todas estas cosas que están detrás de mí son lo que me describiría. La fotografía, la libreta de todo lo que me gusta escribir. Los sombreros, pues los viajes como tal. Porque pues aunque no lo crean, sí me gusta mucho viajar o viajar en municipios de acá. O sí en otros estados que ya he visitado, como Puebla, como Querétaro, como Ciudad de México, como Mérida. O sea, todos esos lugares en mi país que los que he visitado, pues representan, se lo representaría con los sombreros. Espero que les haya gustado. Espero que pues con eso me hayan podido conocer un poquito más de lo que ya me conocen con tanto tiempo de hacer videos. Entonces, pues espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, todos los lunes y todos los jueves tenemos video nuevo en el canal. Activen la campanita para estar pendientes de los nuevos videos. Suscríbanse, compártenlo. Ahí van a estar apareciendo mis redes sociales por si gustan seguirme. Solo por si gustan. No es obligado. Y pues bueno, nada, eso es todo. Así que espero que les haya gustado. Éxito en tu semana, en tu día. No sé a qué hora estés viendo este video, hermano. Así que pues bueno, eso es todo. Como siempre decimos, bro. Siempre hacia arriba. ¡Gracias!